Siempre una victoria te da la alegría, el subidón y, bueno, otra vez la confianza. Sí, y además yo creo que también de cómo ganamos ayer, ¿no? Que el partido fue muy completo, prácticamente ellos no tuvieron ocasiones de gol y nosotros es cierto que les metimos en su campo y tuvimos la posesión prácticamente todo el partido. Es espectacular, vamos, la afición, el estadio, cómo apretaron. La verdad que es precioso de ver y de, sobre todo, jugar y ver cómo te alientan. Siempre que escucho el himno se ponen los pelos de punta, ¿no? Y más cantándolo la gente, representando a un club como el Sevilla. Creo que es una cosa muy bonita de hacer. Sí, bueno, puede llegar ese miedo, ¿no?, de que en los últimos minutos ellos después del gol se vengan un poquito más arriba. Es cierto que nosotros tenemos muchas ocasiones para hacer el tercero y podíamos habernos puesto desde muchísimo antes un 3-0, que ya prácticamente el partido se mata ahí, ¿no? Pero bueno, es normal que, sobre todo por quizá los resultados que hemos tenido la semana pasada, se pueda dudar un poco de que en los últimos minutos llegue ese empate o así. Pero bueno, creo que el equipo estuvo muy sólido a raíz del gol y antes no hicieron tampoco demasiadas ocasiones, como te he dicho antes, y creo que el equipo estuvo muy bien. Yo creo que sí, que puede ser el mejor partido que hemos hecho esta temporada. Creo que tuvimos al rival en todo momento controlado, quizá, ¿no? Y creo que se vio un Sevilla en el que quería el balón, abríamos huecos, recibíamos con comodidad, llegábamos a portería, tampoco nos creaban ocasiones. Creo que fue un partido bastante completo. Mira, por las circunstancias, las circunstancias me han llevado a portar el brazalete de capitán en Sevilla. Sí, yo digo que es una responsabilidad, ¿no? Es lo que representa a mis compañeros, a mi club, a mi afición. Y creo que vamos, hay que respetarlo al máximo y no puedo estar más contento de poder portarlo. El sábado tenemos un partido muy complicado. ¿Y si no? Nosotros vamos a ir a darlo todo, a ganar, a salir de allí con una sonrisa, que es lo que tenemos que hacer. Estos partidos nos han venido muy bien para corregir muchos errores, los de la semana pasada sobre todo, en estos para mejorar muchas cosas, pero seguir corrigiendo algún error. Pero sobre todo los últimos partidos nos han dado mucha confianza. Creo que tenemos que ir con esa confianza a un estadio que sabemos que es muy difícil, con un grandísimo equipo, pero que les podemos hacer daño si hacemos lo de los últimos partidos. Tenemos una plantilla espectacular, con grandísimos jugadores y creo que nos tienen que respetar en todo caso a nosotros también. Gracias por ver el video.